Ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso le digo chuchu, pamela 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 chuchu Ay, páramela, páramela Como yo tengo la pérdida, mami, tú tienes que verla Tú y yo tenemos amores de que estaban en la escuela A los 18 fui yo que quité la tela Te gusta que te desmanazo Duro y fuerte con la fuerza de Pegaso En la cama ya no quiere bagazo Y que le entra fotazo Despégale los brazos, no te va a buscar un caso A ella le fascina que le caigan hasta brazos Por favor no te vayas Pamela antes de irte chuchú Pamela chuchú, Pamela chuchú A ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera Por eso yo le digo chuchú Pamela el tren, no le gustan los carros en la carretera Por eso yo le digo chuchu Pamela chutu, pamela chutu 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 Espérate, no grave Yo quiero chequear si lo mielo tuyo cabe Nos bañamos en la playa, lo hicimos en la toalla Llegan los poligomas y no encontré ni en guayaboya Me encanta chupacaña, hasta con la gaña Vamos a tirarle el mudo que el bajo boca lo daña Si ella respira el wiki y la campaña Me dan una tabana que la vida me empaña Diablo, que abusadora Eso es tinchao, lo chupo en la piradora Eso es tinchao, lo chupo en la piradora Eso es tinchao, lo chupo en la piradora Por favor no te vayas Pamela Antes de irte chuchu Pamela chutu, pamela chutu 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 a ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo chuchu pamela chuchu Regreso el tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón el que viene aquí a rimar Me preguntaron dónde carajo aquí está El guardao el hombre internacional que había trepado El hombre del grado era mío Tito mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose un vlog a 25 2.000 millas por hora en el aire pasando cualquier toda hora Esto es el Puerto Rican JC Le meto so fucking crazy Si todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupe hasta Hawaii Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 pa' mi people Yo esto es The Sequel Family Reunion Part 2 pa' mi people Una vez más el que tu bomba Venga explota Hiroshima una bomba